Al comienzo de la pandemia se creía que COVID-19 era una enfermedad de corta duración, con una recuperación de dos a tres semanas. Sin embargo, recientemente, muchos estudios médicos han reportado que en algunos pacientes los síntomas persisten incluso meses después de haberse recuperado del virus. Estas secuelas del virus se le han denominado el síndrome post-COVID o COVID prolongado. Los síntomas más comunes del síndrome post-COVID incluyen cansancio generalizado, fatiga, dolores en diferentes articulaciones del cuerpo, problemas mentales de la concentración y la memoria, pérdida del gusto, pérdida del olfato, insomnia, dolores musculares, entre otros cambios físicos que solo empezaron en pacientes después de adquirir el virus. Aún no hay reportes de cuánto tiempo pueden persistir estos síntomas. Existen casos de pacientes que padecen el síndrome por meses. Aquellos que parecen tener un mayor riesgo de desarrollar el síndrome post-COVID incluyen personas con hipertensión, diabetes y obesidad, adultos mayores de 40 años y personas que experimentaron un caso más grave de COVID. La buena noticia es que los tratamientos de rehabilitación pueden ayudar. Aunque no existe un medicamento como tal que cure este síndrome, con ayuda de tu equipo de salud o tu médico, puedes encontrar un programa de rehabilitación adecuado para tus síntomas. Por ejemplo, quienes sienten fatiga o cansancio pueden beneficiarse de un programa de acondicionamiento físico y quienes tienen problemas cognitivos pueden recuperarse con ayudas neuropsicológicas. Si tú o alguien cercano padece de este síndrome post-COVID, no dudes en acudir a tu médico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.